Se colocó el tema de salud mental en el centro, se le dio un énfasis y se le ubica como un tema de salud pública, es parte del todo, para que una persona tenga bienestar, pues también la salud mental debe ser abordada. Es hacer mucho énfasis en la prevención, en la promoción de la salud mental, empezar a otorgar herramientas a la población, que el tema deje de ser un tema que no se hable de él. La creación de la propia coordinación de salud mental y adicciones, que fue un acierto, cuya idea de esta coordinación es que trabaje de manera transversal en los tres niveles de atención, que el proceso de salud mental está inserto en cualquier intervención que se haga en materia de salud y que esta coordinación marque la ruta en esta materia a través de un marco normativo, sólido, que va a empezar a trazar el camino que vamos a seguir. Instituto Mexicano del Seguro Social